la puta del mosquito de los huevos ya con los putos mosquitos de mierda muerto ya, tu que miras que el oso que es un tonto que no mire no me puedo creer que voy a poner humo ah no no era un humo ¿se vamos perdiendo? ¿que? ¿que? ¿se vamos perdiendo? ahora no eres nada que no se pierde aquí no, vale, aquí no se pierde nada por mi ochito voy a ganar, chiii que te cagas, que no te rías chálvalo, chálvalo no, no, no lo salva ay que no tengo bala, ay que no tengo bala mira tío voy a poner un humo a alguien ya, este no aguanto, no aguanto ya me nervio también déjamelo dentro que le pincho, no me pongo déjamelo dentro, no me pongo no siempre igual tío me cago un tío ya eh, Din que me deje que me deje adiós, Din mira, mira, Din te dedico no te quiere ir para el final del mapa te quiere salir eh que me mata tío venga, tonto venga, para, sal para afuera que eres tonto, venga que te quita la música que no que solo la escucho yo que solo la escucho yo que solo la escucho yo Mira, voy a ir para el boom, ¿vale? Voy a ir para el boom y me voy a cargar a... Mira, el gordo este. Mira, el gordo este que quita el sniper y encima me tira. ¡Gracias! 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 No hay nada ¿Puedes pasar? Última bala Tío, soy un cáncer, lobo Me pega la piña Me ha pegado la piña, sale corriendo y lo bloqueo en una esquina Eso ha sido un anti-trolling, tío Zarta, zarta, tonto, zarta Que me ha borr tonto, zarta Pero que coño, pero que coño, pero que coño ¡Es! 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 ¡Aatááááááá! ¡Es! ¡Es! ¡Aatáááá!